Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante delicado, pero que creo que merece mucho, merece mucho la pena hablar sobre esta situación. Y es que el tema del paro inició con un conflicto bastante importante, porque justo en el primer día hubo un muerto. Alguien falleció. Bueno, razón por la cual muchos medios de comunicación hicieron eco de la noticia y que, por supuesto, como es la especialidad del gobierno, la especialidad del masismo utilizar políticamente muertos, pues lo han utilizado. Y aquí va el mensaje para todos esos masistas que vienen acá, que vinieron a Santa Cruz solamente por órdenes de alguno de sus jefes. Pues no. Tengan la seguridad que si les llega a pasar algo, y yo no lo digo porque vaya a pasar, yo lo digo porque sabemos a qué vienen, se sabe por qué los movilizan de otra localidad, de otro departamento, para que luego tengan que escapar, como su jefe Evo Morales escapó cobardemente, y así sea difícil encontrarlos, ¿no? Y dar su declaración y todo eso, y que, por cierto, van a estar protegidos por una justicia corrupta también. Pero ese no es el tema de este video. Su muerte será utilizada políticamente. No van a descansar ni siquiera en paz. Este es un primer punto sumamente, sumamente importante, porque evidencia que el gobierno moviliza gente para gestar caos, para generar violencia. Y si llegara alguna agresión, que llegue a escalar a una muerte, pues bueno, utilizamos esa muerte, ¿para qué? Para encerrar opositores. Así empezó el paro cívico. En el primer día hubo un muerto. Habla la esposa de la persona que falleció, pero dice algo que por lo menos a mí no me hace sentido. La persona que falleció, falleció en Puerto Quijarro. Y lamentablemente, según las noticias, pues murió por haber recibido golpes bastante contundentes, bastante fuertes en la cabeza. Razón por la cual la persona falleció. Pero vamos a escuchar a la esposa, a la mujer del fallecido y que relata algo que por lo menos a mí, a mí no me hace sentido. El relato es de Carolina Chore Ceballos, la esposa de Julio Pablo Atorga, que es la persona fallecida, Julio Pablo. Y por favor, presten especial atención a lo que menciona la esposa. Nosotros estábamos a favor. Nosotros estábamos voluntariamente en el bloqueo con muchas, porque yo pertenezco a las organizaciones sociales. Estábamos con compañeros. Forman parte de las organizaciones sociales, masistas, son masistas, que fueron voluntariamente, no me la creo. Yo no me la creo. No me la creo desde este primer punto de vista. Por eso se los mostré al inicio. Que diferentes funcionarios públicos, que personas humildes, que personas que viven del día han sido trasladadas desde otros departamentos, desde otras provincias, desde puntos en los cuales ellos no pertenecen. ¿Y por qué razón se movilizarían personas de un punto A a un punto B en este conflicto político? En este conflicto que es por el tema del censo. Pues en las guerrillas es bastante sabido que se movilizan gente de un lugar a otro porque nace la sensación de que te deslindarás de responsabilidad. Si tú vas a otro pueblo a delinquir, pues te escapas a tu pueblo, te escapas a tu ciudad, te vas a otro lado, vas a estar lejos. Va a ser difícil rastrillarte, va a ser difícil encontrarte. Razón por la cual, en este escenario, es lógico pensar que ese es uno de los motivos por los cuales trasladan gente a otros departamentos. Pero sigan viendo lo que relata la esposa. Y mi esposa estaba ahí con nosotros y ellos empezaron a atacarnos. Ellos sí que estaban bien preparados. Que estaban bien preparados. Bien, ya de por sí, yo lamento que algunos se sienten ofendidos, pero en lo que yo creo, que alguien en el momento en el que me dice que es parte del movimiento al socialismo, ya no le creo nada. No le creo nada de lo que vaya a decir a continuación. Dicen que los empezaron a atacar, pero ¿con qué los empezaron a atacar? Presten atención a lo que viene. ¿Con qué? Ellos, los del comité cívico, dijeron que ellos iban a bloquear pacíficamente. Pero ellos llegaron con dinamita, llegaron con bombas caseras. Con dinamita, con bombas caseras. Y digo yo, ¿eso es algo que utilizan la gente del comité cívico? Digo, no sé, yo los he visto. Yo los he visto en persona. Yo he caminado cerca de ellos. Yo no formo parte de la Unión Juvenil Cruzoñista. A mí no me interesa ese tipo de agrupaciones. Pero yo los he visto. Los he visto en la televisión también. Lo que muestra la televisión. Y a lo mucho lo que tienen es petardos. Fuegos artificiales. A lo mucho tienen eso. ¿Quiénes se manejan con explosivos? ¿Quiénes se manejan con dinamita? Creo yo que el masismo en general. Se los ha visto. Hay evidencia en video. Mientras que la gente de la Unión Juvenil Cruzoñista, los cívicos, creo yo que hasta ahora, hasta hoy en día, no he visto a ninguno manejar ese tipo de artefactos. Pero ahí, el relato de la mujer sigue esa línea acusando, por supuesto, a los opositores del muerto. Acusándolos de haber liquidado a esta persona que falleció. Pero hay algo curioso y este dato es muy importante. Hay algo curioso y es que la hermana, la hermana de la persona que falleció dice que miente, que miente la mujer, que no es cierto lo que está contando. La hermana de Julio Pablo Taborga dice que la mujer está mintiendo. En una publicación en Facebook, la hermana del fallecido anuncia que fue obligado, lo forzaron a salir a desbloquear. Cosa que al inicio choca con la versión que menciona la mujer que les recuerdo es masista, que les recuerdo dice algo que es incongruente, que no va relacionado a las evidencias a lo largo de la historia del trayecto del tema de los cívicos, de la unión juvenil corseñista, etcétera, etcétera, etcétera. Y quienes sí manejan ese artefacto explosivo, la dinamita, es el masismo. Ahí podemos leer que fue obligado por los masistas, fue obligado a ir al frente solo porque vos trabajabas para ellos, que lo sepa toda Bolivia. Y en un instante vamos a escuchar esta tontería. por culpa del señor Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Vicente Cuellar. Ellos son los responsables de este fallecido. Así que, señores, lo dice la hermana, lo dice la hermana. Y en una entrevista, por supuesto, ella también lo confirma. muchas gracias por contar con mi presencia en esta entrevista y bueno, informarles de que mi hermano, Julio Pablo Taborga, le han hecho la autopsia ayer y le han detectado en la cabeza un golpe que le ha llevado a la muerte, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Bueno, cranoencefálico, ¿no? Este golpe que le han dado porque le han destrozado la cabeza y porque ese día que yo lo he visto la foto que me mandó mi hermano, estaba saliendo sangre por su oído, ¿ya? Entonces, ahora me comunica ya mi hermano que ya están velándolo en un colegio en el cual él vivía que el mismo alcalde Chambi le había dado para que ellos sean caseros. Entonces, como le comento, yo cuando fui a Bolivia, bueno, mi hermano estaba a las órdenes del alcalde de Puerto Quijarro. Entonces, por eso yo afirmo y aseguro que mi hermano ha sido mandado por él porque como ellos son masistas, entonces, ellos quieren hacer alboroto de esta situación para que no haya censo. Pero desgraciadamente ha pasado esto, el fallecimiento de mi hermano y bueno, hay que buscar culpables, ¿no? Porque esta muerte no puede quedar así. He escuchado muchas cosas de que hasta su misma mujer culpa a los cívicos, pero eso es muy falso porque yo estando allá mi hermano andaba siempre a la orden del alcalde, tanto haciendo trabajo porque él trabajaba en la alcaldía, no es que no trabajaba, trabajaba en la alcaldía porque yo dos veces he ido a buscarlo y ha salido tarde de la noche porque él me comentaba ay que el alcalde me ha mandado a hacer estas cosas, me ha mandado a hacer esto. Entonces, él lo mandaban a todo, hay que recoger sillas, hay que arreglar, hay que ir a hacer grupo para que haya más gente y bueno, eso es lo que me comentaba él a mí. entonces realmente yo como persona y que he visto la realidad ya, yo sé que él trabajaba con el alcalde. Bien, señores, ahora ¿qué van a mentir? Ahora, señores masistas, ¿a quién le van a endilgar la responsabilidad de este fallecido? si sabemos muy bien que acarrean gente, sabemos muy bien que obligan a personas de escasos recursos, por eso les encantan los pobres, a ustedes les agradan los pobres, para poder utilizarlos hasta en su muerte y movilizan gente así, ya sea pagándoles unos 50 bolivianos al día o con las tres comidas del día, así los convencen porque muy probablemente esa persona humilde, ese obrero, no puede gozar de comer tres veces al día y tienen que optar por esto, por ir a ser bulto, por ir a poner el pecho y lamentablemente ocurre lo que ocurrió. Yo les aseguro una cosa, que los repugnantes políticos que tenemos tanto en el gobierno central como en el departamento de Santa Cruz van a mentir siempre, siempre van a mentir de que este muerto es responsabilidad de otro y no de ellos, que ellos lo obligaron, que el masismo obligó a esta persona a ir a desbloquear y que por supuesto para desbloquear es necesario ejercer el uso de la fuerza y si tú vas y eres violento, vas a la fuerza, quieres desbloquear por tus huevos, pues muy probablemente te vas a encontrar con alguna que otra persona que no se va a quedar de brazos cruzados. Señores masistas, los espero en los comentarios, díganme en quien cae la responsabilidad. Señores, que opinan por favor, déjenme su opinión, su comentario, muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla, un saludo y que por supuesto que la violencia en todo sentido está mal, sin embargo, la situación en la que se presenta este caso, pues no tiene que ver no tiene que ver con el tema de la violencia como tal, tiene que ver con que el masismo está tratando de hacer responsables a personas que creo yo en este caso no tienen nada que ver en absoluto. Que caiga quien tenga que caer quien le golpeó en la cabeza, pero por supuesto que sí, que caiga la gente que lo golpeó, pero tratar de utilizar la muerte de forma política de esa manera tan asquerosa a la que solo el masismo recurre, pues eso es algo que no se debe permitir. Nos vemos en el siguiente video.